Ahora déjalo correr que le vamos a enseñar Cómo está hecho esto No, jodan, no diré que se lo vas a romper Oh wow Entonces cuando se abre Cuando se abre así Y lo hemos terminado No, también eres respetado Sí, y muy apreciado Sí, y muy, muy querido ¿Qué? Anda, dilo, eres muy querido Está bien, eres muy querido Sí, eres muy querido Eres muy querido ¡Felicidad del Padre!